Ariel, escúchame, el mundo exterior es un lío, la vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación, ¿qué puede haber allá afuera que causen a la emoción? Bajo del mar, bajo del mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz, ellos trabajan sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre votamos bajo del mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allí están tristes, sus casas son de cristal, la vida de aquellos peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh no, bajo del mar, bajo del mar, nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén, si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo del mar. Bajo del mar, bajo del mar, hay siempre ritmo y lo sentimos al natural, la pantalla ya va a tocar, el escurión va a acompañar, tu toro y su chaqueta, la marcha bajo del mar. Ya suena la flauta, carpa en el arpa, al contrabajo, ponle atención, oirás las trompetas, con el tambor y el solo de saxofón, si, con la marimba y el fiolín, las truchas bailando el vero, cantando y el pesqueñín, soplando el clarín, al fin soplará el trombón. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Bajo del mar, bajo del mar, las bailarinas son las aninas, ven a bailar, vamos a bailar. ¿Qué mundos quieres explorar, si nuestra banda empieza a tocar? Y las almejas son castañuelas, bajo del mar. Y las babosas son tan graciosas, bajo del mar. El caracol es un gran artista, y las cúrpulas llenan la pista, para que bailes de nuestra fiesta, bajo del mar.